Para el alcalde Marco Antonio González Jasso, la aplicación correcta de los recursos públicos es una prioridad, basado en políticas renovadas que busquen el beneficio de grupos vulnerables, por ello, impulsa que con el Ramo 33 se adquieran vehículos que solucionen diversas necesidades, incluso recreativas, que sirven para la formación de niños. De vehículos, porque también tenemos ya autorizados por el Consejo de Desarrollo Social, vehículos, transportes colectivos para seguir con nuestros proyectos, como son INAPAN Viajero, como son la Escuela Viajera, como es un camión recolector nuevo de basura, todo se hace pensando en forma muy detallada cómo invertir este recurso. Sobre los recursos federales que alcanzaron este 2022 cerca de 70 millones de pesos, el primer mandatario municipal consideró que se gastará con responsabilidad y apegados a los lineamientos de la federación. Estamos aprovechando al máximo el recurso federal que nos llega cada año. El Ramo 33 recibe casi 70 millones de pesos para distribuirlos en obras de impacto social, de infraestructura, de alumbrado. Ello permitirá, dijo el doctor, asegurar al menos una obra en cada una de las comunidades y en los sectores de las poblaciones más importantes como el refugio, las comunidades de la ribera y la cabecera municipal. Nos sirve para hacer por lo menos una obra al año en cada comunidad, extensiones de calles, sobre todo calles nuevas, pavimentaciones, que nos permitan darle ese toque de más modernidad a nuestros pueblos, y de más vialidad y desde luego de más dignidad para que podamos disfrutar mejor de nuestras ciudades, de nuestros espacios. Con información de Ana Ramos para Noticieros Cable RV, Enrique Rodríguez.